En diez minutos van a servir la cena. Gracias, ma. ¿Qué va a haber de cenar? Daniela, ¿no me escuchaste? Pregunté que qué va a haber de cenar. Mi amor, ¿le puedes decir a Alberto que sí lo escuché? Y que no entiendo para qué pregunta. Él va a cenar lo mismo de siempre, no puede comer otra cosa. ¿Qué te pasa? Mi amor, dile a Alberto que hasta que no cumpla sus promesas prefiero que no me hable. Por Dios, Daniela, tú has como una niña. A ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando? No sé. Pregúntale a Alberto, que él te explique. Ma. Daniela. No, 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 quédate estudiando, por favor. No, es que lo que pasa es que tengo una cosita que hacer. Con permisito, sí. Con permisito. Buenas, señor León. Hola. ¿Le pongo un plato en la mesa? Hoy tenemos espagueti a la boloñesa a su favorito. Por supuesto que sí. No me la perdería por nada del mundo. Claro. León, ¿conseguiste el dinero? Aquí lo tengo. Te lo prometí, ¿no? Gracias. Yo sé que siempre puedo contar contigo. Adelántate a la mesa, voy a guardar esto y los alcanzo. Permiso. ¿Qué pasa, Mariana? ¿Estás bien? Tengo que salir. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Yo quiero ir sola. Pero no sé qué... Ya le dije que no se preocupe. Yo voy sola. La protegida de tu papá tiene su carácter, ¿no? Algo así. ¿Y cómo crees que se sienta ella con esta nueva vida? No tengo idea, pero me intriga. ¡Nos vamos a ir de pesca! ¡Ay, ay, de pesca! ¿Los cuatro? Sí, mi vida, los cuatro. Eso dijiste la otra vez, papá. Y nunca fuimos. Bueno, yo sé que últimamente he estado muy ocupado en el trabajo, pero esta vez no falla. ¡Nos vamos porque nos vamos! ¡No es tan increíble! Les prometo que este fin de semana va a ser inolvidable. ¡No, es tan increíble! ¡No, es tan increíble! ¡No, es tan increíble! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, mamá ¡Quieta! ¡Enfíjame las manos! ¡Las manos! No, no, yo no fui, yo no fui Ay, ay, no me maten, por favor, no me maten, por favor Ay, eres tú, sí serás Lo que se rompió fue una jarra, señora Es que esta burra no tendría nada que estar haciendo aquí Óyeme, perece Pues si no sé ninguna burra, fue un accidente Ya nos dimos cuenta Perdón, señores, fue una falsa alarma Discúlpenme, les ofrecería un juguito o una agüita Pero pues ya ven lo que pasó Una disculpa Permiso, vámonos Olvídalo No, pues sí, de hecho ya se me olvidó a qué vine Ya no me acuerdo Bueno, permiso Muy bien Pero esto no paga toda la deuda Digo, entre caballeros nos entendemos ¿O no? Ten Ten Para que vayas a las mesas de juego En una de esas, sí, esta noche es tu noche León ¿Qué crees? Luis Alberto volvió a caer ¡Oz, otra vez! Pleno, mío, mío, mío Esta mesa es mía Sí, sí, sí Venga Hoy es mi tía ¿Qué te parece? Te dije que esta noche podría ser tu noche de suerte No, no, no Estoy llanando desde que llegue Sí, ya sé Bueno, pues mañana les digues porque tenemos que cerrar No, no, no La suerte la tengo hoy, no mañana La vuelves a buscar mañana No, no, no me hagas esto, Eduardo, por favor Buenas noches, Luis Alberto O buenos días, como te guste más Me retiran ¿ 두 momento? No, 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 no No, no, no... No, 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 no... No, no, no...